Si era tan importante la redacción y todo, ¿por qué no vinieron a la comisión? ¿Por qué no vinieron a la comisión? O sea, ahora quieren volver todo atrás, quieren cambiar las cosas. Esto estuvo charlado en una comisión hace siete días, hace dos años se discutió el proyecto. Les recuerdo una cosa, el tema de los progenitores fue sacado del proyecto que ustedes firmaron en su momento cuando Alberto Fernández lo mandó. Entonces digo, para que seamos coherentes, ¿no? Para que seamos coherentes. Hace siete días hubo una comisión, no aparecieron. ¿Tenían otra cosa mejor que hacer? ¿Tenían otra cosa mejor que hacer que ponerse a legislar sobre un tema como este? ¿Que la sociedad, o tienen algo que hacer ahora, están apurados por el partido? ¿Cuál es el problema? O sea, yo no tengo ningún problema en quedarme acá hasta que eso salga como tiene que salir. Si ustedes están muy apurados, tienen un avión o lo que sea, bueno, fíjense. Tiene la palabra el señor Paul Troni. Gracias. Gracias.